Con Eñez de España, con Álvaro Romero. Con el mismo personaje, así que no tengo más que... Francisco Torres, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Arrímate un poquito más al teléfono o a los técnicos, le digo que suban el sonido, no sé cómo es, te oigo muy lejos. A ver, ahora... Vale, ¿ahora me oyes mejor? Mucho mejor, mucho mejor. Bueno, estaba diciendo yo eso, que terminamos la temporada contigo y que prometimos empezarla y somos tíos cumplidores, ¿no? Somos tíos cumplidores, ¿eh? Por lo menos yo, que te he llamado, ¿eh? Pero yo que te lo cojo. ¿Y tú que me lo coges? Vale, somos tíos cumplidores, efectivamente. Terminamos la temporada pasada diciendo que teníamos muchos proyectos para esta nueva temporada y no querías desvelarlos. ¿Ha llegado el momento de poderlos desvelar o no? Bueno, tú eres el editor, no sé yo, las fases publicitarias y estas cosas. A mí no me gusta hacer publicidad antes de que salga algo. Pues entonces no lo desvelamos. Porque al que te oye, el que te escucha, de pronto le da el subión, vamos a llamarlo así, y se va corriendo. Pero claro, como no está luego, se lo olvida. Vale, pues entonces lo dejamos ahí. Pero está muy avanzado el proyecto, ¿no? Hombre, sí, claro, está a punto de entrar en imprenta. Muy bien, muy bien. Luego, respecto a otro proyecto que sí podemos adelantar, porque ya está anunciado, es el del programa Neñetv Historia de Francisco Franco, que empezamos el martes 20 de septiembre, ¿correcto? Bueno, en principio sí. En principio sí. ¿Hay ningún problema técnico y esas cosas? No, hombre, esperemos que no. Ya lo hemos retrasado del 5 al 20, esperemos que no. No, no, me refiero al técnico de técnico. No, 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 no. Oye, ¿tienes pensado ya cómo estructurar ese programa? Porque a mí me pregunta mucha gente. ¿Deseando oír el programa de Francisco Toro? Sí, te voy a dar la primicia del primer tema o cuestión que vamos a abordar, porque mi intención naturalmente es conseguir que sean temas atractivos, cuestiones que a veces no se han planteado, a veces se han quedado por ahí perdidas, de tal manera que cuando el oyente vaya acumulando lo que vamos a ir contando, explicando o analizando, tenga una visión un tanto sorprendente, si es que se puede uno sorprender de este tema. Y yo había escogido para comenzar una cuestión, ya que vamos a empezar por algún sitio, que es los intentos de asesinato entre, vamos a poner para no precisar mucho, entre junio y julio de 1936. Los intentos de asesinato de Franco, claro, antes de estallar la guerra. Antes de estallar la guerra. Que me parece interesante por lo que yo conlleva. Sí, sí, sí. Y bueno, uno será el mismo... Están dentro de otra conjunción de asesinatos que sí se llevaron a efecto. Y algunos, y algunos, ¿verdad?, que, bueno, no se sabe si llegan a ser asesinatos, accidentes o similares. Hasta 1936. Hasta 1936. Sí, sí, estamos hablando entre junio y el 18, bueno, el 18, no, vamos a dejarlo en el 17 de julio de 1936. Sí, estábamos allí en Las Palmas, en la noche anterior al alzamiento que hubo ahí y cosas así. Habrá varias, habrá varias. Habrá varias. Habrá varias. Es decir, estas son interesantes de referir lo que sucedió, y dónde están las pruebas, y algunas cuestiones más que vamos a precisar. Y la campaña, y naturalmente la campaña de la izquierda contra Franco, pues vamos a poner en torno a finales de abril y todo lo que es el mes de mayo de 1936. Sí, sí. Cosa interesante, porque todas estas cosas coadyuvan a una toma de decisión. Sí, 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 sí. A ver si vamos a hacer el programa ahora. No, 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 no. Pero me viene bien saber esto para yo ir preparando vídeos para ese programa. Esta cuestión es la primera que vamos a ir a tratar. Y así sucesivamente vamos a ocupar algunos temas. Te niegas a hacer cosas cronológicas, ¿no? Tú vas a ser más a... Sí, sí, me niego a hacer cosas cronológicas que me parecen muy aburridas. Ninguna película, nada, ningún relato es ya casi cronológico, porque la cronología tiene importancia en un relato, en fin, crónica, perfecto, concreto, etc., que parece una serie por capítulo. Y yo creo que eso tiene poco sentido en un medio radiofónico, en este caso de televisión audiovisual, para el espectador, ¿no? Bueno... Además que está muy listo. Sí, 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 sí. Bueno, pues yo... Solo los muy viejecitos sois los que tenéis esa visión. Sí, 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 yo es que soy mayor. No estoy jubilado como tú, pero soy mayor, soy mayor, soy mayor. No, todavía no, todavía no. Pasan una semana. Bueno, a mí me han preguntado mucho por tu programa, me han dado el verano, por decirlo de alguna manera. Les he dicho que va a estar muy interesante, y que por lo menos nos lo vamos a pasar bien, porque sabemos que hay gente que lo estará esperando con maldad, con maldad, como todas estas cosas, ya sabes, ¿no? Bueno. Bueno. A ver si hay suerte, y los malos, malos de verdad, o los malos tontos, pues ya nos dicen algo, porque los malos tontos me cansan. No, estos son los malos tontos. Los malos de verdad... Los malos de verdad, pues, tienen su interés, y algunos malos de verdad van a salir en ese programa. Sí, 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 sí. En ese programa, bueno, o en lo siguiente, depende del tema o la cuestión. Así es. Oye, aparte de las vacaciones, me gustaría tratar contigo, pues, muchas noticias que ha habido este verano, que parece que porque son en verano no son importantes, ¿no? Pero yo sé que tú eres un analista político muy concienzudo, muy concienzudo, y seguro que tienes opinión sobre todas las cosas que han ido pasando. Seguro que las que yo te vaya mencionando se me olvida alguna. Así que tú saca la que te plazca, la que te plazca. Pero yo tengo aquí apuntado, yo creo que como noticia del verano, y llamemos verano cuando se van los niños, y hasta que vuelven los niños, ¿no? Es el boom de Macarena Olona. No sé, esa huida del partido, que queda todo muy raro, muy raro. Esa aparición en el camino de Santiago, con ese tuit de Santiago Abascal, diciendo que la desea lo mejor, pero que no la puede acompañar, porque tiene cosas mejores que hacer. ¿Y qué va a pasar, no? ¿Tú cómo ves todo este movimiento, Paco? Seguro que es muy interesante tu opinión al respecto. Al final, al final, o en el camino, pese a los hooligans, vamos a llamarlos así, de las redes, etcétera, cuando están apuntados a un partido, todo lo que hace la cabeza del partido, es magnífico, ya que es al farro hasta que cae la cabeza del partido, que viene a hacer la definición mejor, mirad lo que ha pasado con Casado, por no ir más lejos. Bueno, al final nos dan la razón, porque conforme... Es cierto que los medios informativos han sido muy, digamos, respetuosos con el tema de la enfermedad de Macarena Olona. Enfermedad que nadie negamos, pero sí algunos decimos que el partido la sabía antes de lo de las andaluzas. Y también parece ser lo que es. Incluso Esperanza Aguirre dio una pista, vamos a llamarlo así, cuando hablo con ella sobre esta cuestión de su enfermedad. Pero bueno, no ha querido hacer bandera de ello, tampoco hay que hacerla al contrario. Unos no han querido sacarla por respeto y otros, pongo que por evitar darle publicidad. Pero más allá de eso, también hemos sabido que había un enfrentamiento político interno que no le gusta reconocer. Parece ser que había tenido un choque con Ortega Edmig, según ahora se ha filtrado. Y esta cuestión ha estado aquí. Yo supongo que el cúmulo de circunstancias ha llevado a eso. Me parece que a fecha de hoy, y concretamente teniendo en cuenta lo que va a suceder mañana y lo que estamos viendo en estos días, o en esta reentrez política del curso, pues deben estar tirándose de los pelos. Porque, ¿verdad? Tenían una jugada, una jugada que además deberían haber tenido prevista. Y es que en Macarena Olona hubiera pasado al Senado, en designación de Andalucía, con lo cual tendrían una voz pequeña, pero la tendrían, es decir, aprovechando la capacidad de las preguntas, en una cámara que se va a convertir en el nuevo altavoz de lo que les interesa tanto al señor Feijó, como al señor Sánchez. Sánchez. Es decir, la concreción visual de que en realidad solo existe el bipartidismo con ese enfrentamiento, entre comillas, porque habrá que ver lo que tiene el enfrentamiento o de juego floral en los gestos, por ejemplo, mañana, entre el señor Feijó y el señor Sánchez, en su encuentro en el Senado, que van a jugar un papel importante. Mira, el Senado, que no servía para nada, ahora va a tener cierta importancia. Los demás partidos ahí no tienen grupos parlamentarios, esto es importante señalarlo, por la composición del Senado, y en segundo lugar, claro, no tienen espadas de altura ninguno de los demás, y naturalmente, pues se hubiera contado ahí con un factor importante para estos seis meses de campaña que se abren, previo a las campañas generales que van a llevarnos a las otras elecciones en el Senado, con la presencia de Macarena Olona. Bueno, ahí está, se ha ido, porque he tenido una promesa de lo de Santiago Compostela, según todos sabemos, y no sé, en fin, el cariño, el no cariño que existe, o el feeling que existe o no existe dentro de Vox con Macarena Olona actualmente. Mira, Paco, yo hoy estaba, hoy, antes de la entrevista contigo, he estado comiendo con dos amigos que tú conoces, que no viene al caso mencionarlos en Antena, y hemos estado hablando de la Macarena, ¿no? Y me dicen que Macarena, ellos dicen, yo no pienso como ellos, ¿vale? Que Macarena ha medido mal, que ha fracasado en su llamada a acompañamiento en el camino, y que si quiere hacer algo fuera de Vox va a fracasar. Primero, ¿tú crees que va a hacer algo fuera de Vox? Segundo, si lo hace, ¿crees que fracasa? No, yo no creo que vaya a hacer nada fuera de Vox, y tampoco creo que ese haya sido el planteamiento del camino de Santiago, porque la propuesta ni es el lugar, ni tiene sentido, ni capacidad, es decir, ¿no qué esperaba? ¿Que se fueran todos de peregrinación? No, algunos amigos quieren acompañarla en el partido, hay algunos que lo han hecho, hay algún personaje famosillo, vamos a llamarlo así, pero nada más, no creo que ha sido un desafío en ningún momento, y si es un desafío hubiera estado muy mal planteado. Por otro, no sé, si tiene asesores, todas estas cosas las ignoro. Luego hay otra cosa fundamental que también hemos sabido, que explica también muchas de las razones, ella fue simplemente a Andalucía como mascarón de proa, nunca supo nada de esa campaña, que ha sido un desastre, por más que yo diga que no, esa campaña que prepararon unos señores que me parece que no han pisado nunca la calle más allá de una mosqueta, y esto se ha dejado romper, no sé si la mosqueta es algo que se me va a afagar o el cortijo, y claro, eso se notó en Andalucía, se notó mucho esta cuestión, independientemente de que la situación era la que era y mi teoría de que Macarena Adorno le salvó los trastos, que sería la mejor la mejor definición, dada la situación lo que hemos visto en la campaña de Andalucía. No sé si volverá a Vox o si Vox necesitará de Macarena Adorno en cualquier momento, esto también hay que plantearlo a la inversa, y no creo que vaya a hacer nada esto, mira el ejemplo de la ministra, que con su sumamos, como quiera además el invento, que no va a ni música, yo creo que no, que no va a ser, es posible que vos la necesites, bueno, ten en cuenta que toda la rentree política que estamos viendo, en esa rentree solo existe Sánchez y Feijó, todos los demás deben estar todavía de vacaciones, no creo que yo ya hablar, salvo algunos que van a algún programa de radio a decirles cosas que en realidad no se transmiten a la gente o no salen en los medios importantes y tal, pues están ahí, ¿no? esto es algo que vamos a ver en los próximos meses o quizás semanas, pero yo no descartaría una vuelta, en fin, los juegos de poder dentro de los partidos son siempre muy muy extraños de Macarena Olona, lo que pasa que es una vuelta complicada, no complicada porque ella actualmente es funcionaria y a no ser cargo político debe seguir como abogada del Estado, tenía que alunco, no sé, es una cuestión que también tiene una importancia de decir que habría que aguardar a algunas elecciones. Claro, eso también te lleva a una situación compleja, podemos volverla a presentar, que se pueden plantear, podemos volverla a presentar en una autonómica, en este caso en la Comunidad Valenciana, por poner un ejemplo y no irme muy de ajo. Claro, bueno, habría que ver. Todas estas cosas siempre siempre están ahí, pero Vox es actualmente un gran budo, con lo cual tampoco es que tú puedas analizar más allá de ese increíble silencio en el cual vives prácticamente desde las elecciones andaluzas. Ya, pero lo que dices tú, la posible vuelta por necesidad de Vox, de la figura de Macarena, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he visto ese tweet, lamentablemente hoy la política se rige por los tweets que emiten los líderes políticos que no los emiten ellos sino lo emiten sus equipos de campaña y yo he visto muy frío ese no la puedo acompañar porque tengo cosas importantes que hacer, como diciendo pero como tú sabes eso no lo ha escrito él sino lo ha escrito un asesor y claro el asesor el encargado no sabemos muy bien lo que piensa actúan normalmente con una guía vamos a llamarlo así para que me entiendan los oyentes todos estos actúan con una especie de guía que marca los tiempos y de pronto si le coge el pie cambiado pues normalmente el asesor que le da la tecla puede meter la pata bueno pues ya veremos qué pasa lógicamente no tendrá tiempo si no sé ya 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 si yo te entiendo pero es difícil es difícil pues ya te he dicho si tuviéramos más elementos de juicio se podría trazar pero es que viven en el silencio ya 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 oye otra cosa de este ellos no tienen y ellos no tienen a diferencia de los demás partidos no tienen periodistas que hacen las veces de los de los políticos es decir del partido para defender sus tesis que es lo que sucede en todas las texturias de televisión los periodistas que quieren estar allí están haciendo en realidad representantes de los partidos de las corrientes cuando no tienen diputados que vayan allí pues claro más allá del tuit pues no saben hablar ya ya es una pena pero es así es una pena pero es así oye este verano también ha habido aquí mucha polémica y quiero saber tu posición al respecto yo ahora te diré la mía los cambios climáticos si olas de calor que si el mundo se va a acabar a mí me parece una exageración me parece una exageración me parece que tormentas de verano ha habido toda la vida me parece que calores en agosto ha habido toda la vida el problema está en ese exceso de mortalidad que parece que está habiendo que lo han querido achacar al cambio climático y puede que haya otros factores que ayuden a este exceso de mortalidad pero todo lo están achacando al cambio climático ¿tú qué piensas de este cambio climático? vamos a ver el cambio climático que bueno es una digamos un término un término que se ha acuñado y que está dando sus reitas pero lo que llamamos calentamiento de la tierra es algo que sucede es decir sucede en toda la historia de la tierra de la historia geológica por lo tanto igual que hay periodos glaciares hay periodos interglaciares y hay un calentamiento que se va produciendo que por lo que sabemos se han ido acortando en sus tiempos con miles de años naturalmente a lo largo de la historia de la tierra y bueno según la era geológica estamos en ese proceso esto va a aburrir mucho a los oyentes estamos en ese proceso de calentamiento que hay una subida de temperatura en general en verano más alto que el año anterior y que el anterior precedente es una evidencia pero claro para comprobar esa evidencia se necesita que pasen años para ver si es un fenómeno recorriente recurrente o solo una pequeña edad de estas que se producen a algunos edades pequeñas de hielo anteriormente pero para entender los efectos pequeños enviandos pequeños temperados de calor extremo a lo largo de la historia del cambio de la historia geológica esto es una razón aunque se produzca mayor mortalidad por efecto de una subida de las temperaturas pues es evidente que sucede sobre todo en determinados países ríos que estamos a veces yo creo que más en los países ricos nos pasan por la asistencia sanitaria que en países pobres que digamos tienen mayor capacidad de acostumbrarse a este tipo de cosas lo que pasa es que luego están combinadas con el hambre y demás con lo cual es que suba la mortalidad cuando se produce una subida igual que cuando sucede a veces en invierno o la epidemia de gripe o estas cosas para comprobar si un hecho es tal necesita un tiempo para poder analizarlo si necesitan la comparativa de por lo menos 10 años claro pero el problema es que claro para saber eso habría que esperar ese futuro y estamos en esa en esa situación yo lo único que digo es que al gobierno le ha venido de perla esta cuestión porque ya tienen la guerra de Putin el cambio climático y no sabemos que más se inventará en invierno para que Sánchez no tenga la culpa de nada vendría a ser la mejor la mejor definición exacto exacto ahora iremos Putin ya la guerra de Putin esto que se inventaron me hablaste rato de la guerra de Putin la guerra de Putin pues tiene como resultado que ya la gente se ha cansado ahora estamos en el cambio climático y podemos llegar a oír tonterías de carácter estratosférico con respecto a cómo ahorrar si tomemos menos cerno el equivalente a no sé cuántos coches que no se tienen que unas cosas así que en fin y sobre todo no llevar corbata sobre todo no llevar corbata bueno eso son las chorradas que solo sirven para cambiar a tontos pero funciona si no, no lo harían el problema de estas cosas es que son una tontería pero funcionan 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 si no, no lo harían eso que publicitariamente funciona se quita la corbata pero se va utilizando un avión que basta muchísimo esto es como el típico amigo tuyo que conoces que es muy ecologista verdad que está todo el día bramando en Arameo y luego llevan un coche de estos gigantes que ahora hay tiene 4x4 16x16 por el medio de una ciudad que tira todo la vida por haber pero él es ecologista él es ecologista efectivamente eso que llaman el ecologismo frijo que es una cosa que se ha puesto bastante bastante de moda o estos que lo de radio la de UTR va por un ejemplo que no tiene nada que ver había un programa de televisión no me acuerdo en cada cadena y te llevan a un idiota que es asesor sobre consumo para ahorrar en la factura de energía estos títulos que se ponen la gente ahí que dicen no sabemos qué hacer lo ha dado y entonces el hombre sin ningún tipo de problemas te explica claro porque hay que tener en cuenta que por ejemplo si tenemos dos neveras una dos frigoríficos uno en la casa y otro en la piscina pues de la piscina claro como todo el mundo sabe 90% de los españoles tiene chalet con piscina con frigorífico en casa y en la piscina estas cosas son el nivel que se transmite desde los medios etcétera sobre estas cuestiones esos son los pijos ecologistas cosas así así es oye seguimos hablando de lo del cambio climático y de las excusas para tapar errores en la gestión los incendios este verano ha habido muchos incendios no tan no no tan tantos como hubo en los años 80 que bueno que también hubo bastantes y nuevamente se achacan al cambio climático yo como tío que me odian todos los que hablo con ellos pues lo achaco a pues eso a la desaparición de empresas como Licona a la a la falta de mantenimiento por por dar gusto a cuatro ecologistas idiotas para no estresar a los buitres no quitar las piñas de los montes por ejemplo algo que ver tiene esto más que el cambio climático en lo que está pasando en los bosques españoles hay una parte pero esto no es de este año es decir desgraciadamente desgraciadamente todos los años llevamos teniendo incendios hay una parte importante de esos incendios que se producen por un señor que le pega fuego que naturalmente no sabemos nunca nada no acaba trascendiendo cuando eso sucede si el señor al final es detenido y que le pasa al señor que le ha pegado fuego a un bosque o que interés se había detrás de esa incendio si era solamente un riesgo o era otra cuestión y que todos los que saben se dicen que uno de los problemas fundamentales es que bueno no se hace la prevención la prevención que todo esto refirió a las limpiezas cortafuegos etcétera esto es un hecho tampoco es que sea el incendio ahora estamos bajo la amenaza de que va a venir la ban que va a venir la dana una dana que va a caer un tormentón etcétera bien yo que vivo en una tierra donde esto puede suceder los fenómenos de gota fría ahora convertidos en dana que suena más fuerte pues siempre sorprenden al río seguro aunque ha llevado agua pues en una situación catastrófica y arrastra naturalmente cañas desperdicias etcétera etcétera lo cual acaba provocando pues para este porlamiento etcétera la limpieza de los cauces eso no no se ha hecho es decir claro y esto sucede reiteradamente cada vez que sucede una cosa de estas nos encontramos con ese problema bueno cuando no se hacen labores de prevención pues tenemos esta situación y todo el mundo que yo sepa ha denunciado la falta de estos tipos de cuidados en el tema en el tema de los incendios ya que como tú decías bueno con estas cosas son necesarias es decir los equipos pues habrá que mantenerlos decir en vez de gastar el dinero en tonterías pues hay que mantener equipos todo el año con esta cuestión porque somos un país que sufre incendios pero no de ahora siempre y no porque haya cambio climático sino porque están ahí lógicamente hay que crear hay que crear totalmente lo dicen repoblación y masas de agua claro crear repoblación y masas de agua es pecado sí no se considera bien bueno hay que aumentar la repoblación y las masas de agua interiores porque eso contribuye a esta cuestión esto es la política esta es la política real hemos visto como el gobierno los gobiernos diversos de las comunidades autónomas que son los que tienen las competencias pues actúan de forma deficiente incluyendo el gobierno de Castilla de Castilla y León donde hay también representantes de gobierna una coalición que en este tema pues tampoco me parece que supieran dar una respuesta uno porque echó balones fuera y el otro porque se cayó y no aprovechó porque está formando parte del gobierno de coalición esto lo podemos repetir en cualquier otro lugar donde se producen los incendios que suceden todos los veranos y bueno yo ya no sé si es cachondeo vamos a ver si ellos están preocupados con el cambio climático si saben que las temperaturas suben porque lo saben nos lo están contando todos los días pues naturalmente tendrás que hacer medidas de prevención porque sabes que si se produce un ambiente seco sin lluvia etcétera 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 un incendio es más fácil por lo tanto tienes que hacer más medidas de prevención no me lo cuentes después no vaya a hacerse la fotografía y hay el cambio climático que es malo fíjate el incendio aunque luego el incendio lo haya producido un pirófano pero mire usted usted sabe que o nos está diciendo que hay una escalada de temperaturas hay que prever esta situación de cara a la posibilidad de incendio correcto esto es algo fundamental y según todo el mundo denuncia a los que viven en esa zona es que nunca no se permiten las labores habituales que se hacían de limpieza de montes con las presos que tenemos para limpiar montes estos que detienen una y mil veces por hacer carterismo lo de barcelona que te apuñalan todas estas cosas para limpiar montes pero es que limpiar los montes estresa a los buitres ¿me entiendes amigo? bueno ¿qué vamos a hacerle? ya ya esa sería la respuesta efectivamente oye y para terminar con esto yo ya no sé si es broma o es en serio porque ya no sabes lo que lees en prensa si es del mundo tú da y ese o es real pero es que hablan los de Podemos os ha dicho que hay que eliminar los embalses por su pasado franquista y por el atentado que es para la ecología un embalse en medio de no sé qué no sé si es verdad yo es que me niego a creer que sea verdad pero sincero lo ha dicho algún individuo de hecho hay uno en Aragón que quiere cargarse cargarse y que están ahí pero claro los vecinos se oponen y ahí hay un problema ¿no? sí, sí eso lo han dicho porque ellos la respuesta a esa política de embalses cuando tú la planteas cualquier rojo y progre de esto o te estucio del todo te dice no, pero es que claro se hicieron que esos todos esos embalses contraenzina alteraron el equilibrio ecológico y hubo que trasladar a la gente de sitio y usted claro cuando se hace una carretera hay un problema ecológico porque hay una carretera y antes no había carretera y donde usted vive también es un problema ecológico porque antes había un campo y ahora hay un edificio sí, sí o sea esto hay que plantearlo así pero claro es que las personas también necesitan los espacios esto también es un dato con importancia bueno pues ahí está y entonces la cosa ahora es esto lo de la ecología sí, sí, sí y para desperdiciarlos bueno pues que los vuelen y ya nos morimos de sed y entonces el cambio climático sí que va a ser terrible porque claro sin almacenamiento de agua ya me encontrarás no sé cómo van a apagar el incendio lo que nos ha tocado vivir Paco quien no lo iba a decir hace 20 años que nos pegábamos por chorradas estratégicas o así es que lo que estamos viviendo es de pena es de pena oye oye vamos a cambiar de tema antes de irnos a la publicidad para ganar un poquito de dinero aquí en Decisión Radio nos vamos a ir a publicidad pero yo te voy a dejar el tema para que te lo vayas pensando en los anuncios ¿vale? yo sé que tú tienes además lo usas mucho para cabrear a esos haters que llamamos que tenemos todos ¿no? y que están ahí esperando que digas algo para para darte yo sé que tienes una una musa que es Ayuso y bueno quiero que nos hables un poco de Ayuso su nueva posición en el PP y su y su y su declaración sobre la ley del aborto a menores de 16 16 años así que vete pensándolo que te voy a meter un poco el dedito en la boca y nos vamos a public y a la vuelta hablamos de Ayuso el aborto etcétera etcétera cuando tus valores son claros tomar decisiones se vuelve más fácil Decisión Radio Decisión Radio sigue creciendo y lo hace gracias a vosotros decididos únete a nuestra sección del Club de Amigos donde podrás encontrar descuentos en múltiples tiendas nacionales e internacionales viajes moda y muchos productos más también tendrás acceso a nuestro contenido premium más exclusivo con lo mejor de tus programas favoritos no esperes más y hazte con la tarjeta del Club de Amigos de Decisión Radio Toros son toros dirigido por Gonzalo Ruiz de Burgos con la mejor actualidad y en la mejor compañía con William Cárdenas Julián Agulla y Lourdes Payán en la 102.1 de la FM escucha los podcasts de Toros son toros por Decisión Radio punto com Sabe Mantenimiento Sabe Mantenimiento Empresa especializada en la gestión de mancomunidades de propietarios comunidad de propietarios y fincas ofrece a sus clientes un completo abanico de servicios desde limpieza conserjería mantenimiento técnico y jardinería confíe en los mejores profesionales confíe en Sabe Mantenimiento contáctenos a través del 911 92 7086 o a través de www.sabemantenimiento.com o por correo electrónico a través de info arroba sabemantenimiento punto com Sabe Mantenimiento su empresa integral de servicios Hola soy Josué Cárdenas y te invito a escuchar La Burbuja el programa que mejor analiza la actualidad política con siempre un toque de análisis cultural con los mejores colaboradores del mundo del periodismo escucha los podcast de La Burbuja en decisionradio punto com Club Rahim el club financiero y de negocios de la calle Goya que te ayuda a establecer relaciones y desarrollar tu negocio en cuatro continentes Club Rahim el club privado que ha revolucionado las relaciones entre España y Latinoamérica te esperamos en la calle Goya 18 en plena milla de oro contáctanos en el 91 878 5742 o en rahim.es Decisión Radio esta emisora huele a victoria Bueno, ya estamos aquí Paco te ha dado tiempo a pensar que me vas a contar de tu amiga ¿eh? amiga Ayuso que la defiendes mucho y yo te apoyo mucho en ello porque es una tía valiente pero yo creo que este verano le ha afectado el cambio climático No, yo creo que es que el PP ha vuelto a ser el PP de toda la vida Pero ella se ha plegado a ser el PP de toda la vida No, es que alguna vez dejó de ser el PP de toda la vida Ya Y me explico A un votante del PP si cuanto más de derecha sea mejor todas estas cosas le resbalan absolutamente Es decir Ella puede decir lo que quiera que en la fase de juridicalismo que existe aplaudirán con las orejas Sí Esto es algo fundamental Como eso es lo que saben pues naturalmente se dijo que Ayuso iba a ser la banderada encargada por el señor Feijo de combatir ideológicamente para robar a Vox de votantes Y en cierta manera ha obedecido a ese papel Pero digamos que el PP está más interesado porque se está viendo que eso se está produciendo en evitar o quitar y evitar el desplazamiento de votantes de los dos hacia el PSOE Entonces las declaraciones de Ayuso en una ciudad como Madrid donde puedan tener influencia pueden estar en relación con ese juego Se trata de evitar que esos votantes muchos de ellos son esos llamados nuevos votantes gente que está aproximadamente entre sobre los 20 años vamos a poner vamos a poner en media 20-25 pues se le vaya y una de las cosas para robar es esta cuestión esta cuestión del aborto y es lo que ha hecho la señora Ayuso y a por esos votantes de 17 años que tendrán 18 cuando voten que están educados en un ambiente naturalmente más próximo a la izquierda o a la izquierda que a la centro-derecha y ella ha decidido hacer una cosa a medio camino que los padres sean informados pero que los padres no puedan influir con lo cual absolutamente no puedan influir con lo cual igual que estén informados o no estén informados es decir es lo del PP de siempre es decir aceptemos la ley socialista pero que parezca que nos oponemos a algo nos oponemos a algo pero tragamos esto fue un poco claro porque en el fondo probablemente yo no creo que haya sido insincera sino que además ella debe creer y compartir esta cuestión en esos términos como la comparten las partes del PP incluido el señor Núñez dejo que dijo eso de en el PP hay varias sensibilidades en este tema como no podía ser de otra manera pero el PP es el PP y votenme a mí porque lo malo es Sáenzu este es un discurso del PP de toda la vida desde el tiempo de Faga y Alianza Popular sí pero es verdad por ejemplo el director del Correo de España y colaborador de esta casa Eduardo García Serrano con su programa en defensa del Alcázar defendamos Alcázar sin novedad en Alcázar sin novedad en Alcázar habéis defendido la figura de Ayuso con vehemencia y con tal ante mucha gente que ya sabes la doctrina les pone por encima de cualquier cosa excepto cuando les llama Vox y la habéis defendido muy bien y yo os he apoyado porque además creo que era una mujer a defender pero lo está poniendo difícil lo está poniendo difícil no hay por qué defender si no se trata de defender o no defender se trata de cuando alguien hace algo correcto pues naturalmente hay que decirlo es decir cuando ha denunciado o sea ha puesto a Sánchez por las cuestiones estas durante la pandemia y después pues tenía razón con la luz con el tema del apagado de la luz cuando se ha puesto al problema en este que están creando con la ley educativa esta que no se aplica pero que está pero que no se aplica que se queda un follón importante pues que tiene razón y hay que decirlo pero cuando no tiene razón como uno no es un lacayo pues también lo dice qué bonito es no ser lacayo de nada ni de nadie ¿verdad? claro esta es la realidad lo que pasa es que algunos abrazan el júligo ¿no? abraza las causas con eso ya sabes que hay algunos que en fin de pronto descubrieron Valkiria después de descubrir Valkiria descubrieron no sé a un efebo de la raza aria que sería el señor Álvaro Rivera también vieron en Agustina de Aragón a Inés Arrimada durante un tiempo hasta que Inés Arrimada decidió que no quería ser ni Agustina de Aragón y así sucesivamente abrazan con eso luego Olona Ayuso es decir siempre ahora con Abascal con cualquiera ¿no? se convierten en júligar y todo lo que diga el jefe está bien dicho los jefes no se equivocan lo cual en fin es un comportamiento muy de derecha sí también muy conservador muy conservador oye la subida del precio del gas la subida del precio de la luz está en unos extremos que son ya casi casi delictivos casi delictivos todo esto la culpa la tiene Putin claro esto es un hecho evidente bueno ha sido la excusa claro claro no te sé mi ironía ¿no? de que la culpa la tiene Putin y era lo que iba a decir ahora ellos la ministra esta la Nadia Calviño habla de de que esto va a continuar hasta el 2023 a finales es decir pase lo que pase con Putin esto va a seguir así con lo cual es mentira que la culpa la tuviera Putin Putin para bajo mi punto de vista han generado ese conflicto por todo lo que venía para tener un culpable ¿no? esa es mi opinión luego se puede hacer más profundo en todo ello pero mi pregunta es ante esta situación ¿el otoño va a ser caliente de verdad? ¿o va a ser como siempre en España una pandereta y una fiesta de los sindicatos reclamando que el sueldo mínimo interprofesional no sé qué o que las mujeres tienen que tener más preeminencia en el mercado laboral? ¿cómo va a ser este otoño? ¿cómo lo crees tú que va a ser? ¿hay de verdad una una crispación para que pueda saltar una chispa de reclamación popular o más de lo mismo Paco? yo no creo mucho en que los sindicatos más allá de que están obligados a convocar algo y hacer declaraciones o incluso a convocar alguna manifestación o incluso alguna huelga general ya se la hicieron a Felipe González lo que pasa es que creo que Sánchez tiene menos Correa que Felipe González esto pues se lo anoto algo tendrán que hacer por lo menos para salvar la cara porque la la realidad es la que es pero yo no creo que se produzca ninguna situación vamos a llamar caliente caliente de verdad por esta esta vida ya el gobierno pues anuncia adiestro y siniestro planes que además luego tardan mucho en cumplirse tienen letras pequeñas pero la gente piensa que están sucediendo de verdad que ese es el efecto de estas cosas que anuncia Sánchez hoy creo que ha anunciado no sé qué en ese aquelarre que se ha formado con 50 representantes este que hicieron esta semana con 50 representantes amiguetes que han seleccionado previamente de Moncloa para anunciar que va a dar una subvención algo así como no sé si a las empleadas de hogar o a las camareras de hotel o algo de esto no me ha dado tiempo a precisarlo estas cosas que él anuncia que parece que de pronto son y que luego hay que transformarlas en decreto vete a saber cómo sale el decreto cuáles son las normas para pedirlo con lo cual va a faltar cuatro pero han quedado como un efecto positivo esto lo vamos a ver los del volcán todavía están esperando esas sí, sí, claro anunciamos las medidas pero luego no las hacemos pero el anuncio tiene los efectos yo además lo dice y naturalmente tiene toda esa playa de voceros televisivos que estarán todo el día en fin difundiéndolo esta es la realidad el problema es que él tiene la facultad de marcar como todo este andamiaje que él escolta el discurso político y los demás no tienen la capacidad de hacer un discurso alternativo o de contrarrestar eficientemente la situación yo creo que hemos llegado a un momento en que es evidente que el gobierno no ha sabido ni el nuestro ni parece que más de uno que andan por ahí por Europa hacer frente a esta situación no han tomado ninguna medida de todos modos yo digo una cosa hace mucho tiempo hace más de un año o dos años sabemos que existía una presión para que se equilibraran los precios de la gasolina por poner un ejemplo a los precios de la gasolina en el mercado europeo y esto ha ido sucediendo en España de forma progresiva y ahora no hay diferencia entre o muy poca diferencia entre el precio de la gasolina en Francia y el precio de la gasolina en España cuando habitualmente era más bajo todavía estamos en unos márgenes que se van aproximadamente voy a ser de pago pero el sueldo mínimo interprofesional si hay diferencia ya pero el sueldo mínimo interprofesional este que está subiendo en realidad tiene un efecto relativo solamente para determinados tipos de empleo porque los salarios medios más bajos en España son más altos que el sueldo mínimo interprofesional aunque está ahora en mil euros porque son mil euros al mes mil euros de catorce para esto sería muy prolijo quiere decir que el efecto de subir un salario mínimo profesional pues tiene importancia para determinados sectores de la población pero con una inflación como la que ver normalmente tiene una poca tiene poco 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 sentido poco sentido sería preferible hacer lo otro claro pero bueno una medida que suena muy bien porque la verdad que la gente no sabe a quién le afecta realmente lo del sueldo mínimo de salario mínimo interprofesional estas cosas que están ahí entonces bueno y habría que subirlo para que tuviera un efecto realmente pues yo creo que la subida tendría tendría que ser mayor pero eso no se puede no se puede hacer con lo cual parece que es una medida muy efectiva que cubre la toma o no tomar otras medidas que yo entiendo que podrían ser más efectivas no se controla la inflación sino que preferimos la inflación alta pues en realidad aparte de empobrecernos todos pues tampoco de nada servirán esas subidas por lo tanto tenían que hacérselo que hacérselo mirar pero que está el problema yo el problema lo veo en que no han adoptado como siempre le ha pillado tarde y mal no tienen medidas de reacción y ha confiado y confían todos al final que venga papá Europa a rescatarla pero claro Alemania va a estar bastante en una situación bastante complicada pues no sé cómo lo vamos a ver quiero decir está este juego que se ha llevado hasta ahora aprovechado para recaudar oye has estado cinco minutos cuatro o seis por ahí hablando del problema económico de la subida del gasoil del gas y no has hablado de Putin tú eres un fascista la culpa no sé cómo va la guerra no sé cómo va la guerra porque no consigo enterarme de cómo va la guerra ni tú ni nadie entonces esto es importante yo no sé cómo va esa guerra y me gustaría saberlo no tenemos mucha información tampoco ha pasado a ser algo fundamental es algo que está ahí y ahí se ha se ha quedado en fin Putin está luchando vamos a ponernos en su lado con las armas que tiene que esta cuestión tampoco han fallado porque ahora dice no no pero es que Putin en fin en la guerra esta ahora va a salir perdiendo porque claro nos ha amenazado pero cuando nos dependamos de su gas pues el que va a sufrir las consecuencias va a ser se ha trasladado la venta a China y al este de Asia vamos a llamarlo así y están construyendo otro están construyendo otro gasoducto que va a permitir transportar mucho más gas hacia otras zonas no entiendo yo muy bien dónde estaba ¿no? Putin va a caer porque en fin hemos retirado Zara bueno pues han inventado un Zara alternativo o porque McDonald's Burger King no sé cuál de ellas ya no estaba estas cosas porque no van a tener internet ni Facebook bueno pues ya se han inventado otro distinto eso lo descubrió América ya estaba descubierto es que estas cosas cuando las anuncian los periodistas y los tal que parece que están haciendo algo importante pues luego tienen unas consecuencias muy muy extrañas entonces para mí me gustaría saber cómo está realmente la guerra y bueno supongo que cuando pase el tiempo podremos enterarnos mejor de cómo ha sido esa guerra y qué es lo que está sucediendo de verdad porque lo que todo el mundo piensa o lo más lógico lo que puede pasar al final es que bueno pues en determinado momento negociarán los rusos van a seguir avanzando hasta la línea que estimen pertinente para luego negociar sobre la línea con la que se van a quedar más o menos esa será la solución ¿cuánto va a durar? pues yo diría que la negociación va a durar cuanto la guerra va a durar cuanto los americanos quieran ya no cuanto les interese porque porque Ucrania depende en gran medida de lo que la información que se le vierte desde fuera de los ministros que vienen de fuera etcétera por lo tanto mientras tenga eso va a seguir en fin va a seguir en esta guerra que ya no es como lo que parecía al principio que está ahí estará ahí de forma de forma permanente porque lo que vemos ahora es una guerra que debe tener como una especie de línea de trinchera vamos a llamarla así en la cual ahí están bueno nos quedan seis minutos Paco nos quedan seis minutos y te tengo que hacer todavía tres preguntas así que fíjate como las tienes que comprimir para terminar con este tema que hubiera pasado si todos estos conflictos internacionales en vez del jefe del mundo que es ahora Biden fuera Trump China con No, no, no se hubiera producido la mentalidad de Trump es muy distinta puede hacer lo que sea puede ser más bruto menos bruto todas estas cosas pero Trump es un hombre que viene de la empresa y el negocio y por lo tanto no creo que no habría llegado a esas circunstancias porque en los juegos estos que se hacen de yo te pongo el toro me enviste etcétera él había demostrado que rehuía cualquier tipo de conflicto que prefería actuar de otra manera a los tipos de conflicto eso es lo que demostró en la política exterior norteamericana en los años que ha estado al frente él considera como todo supongo todo señor que se dedica a los negocios empresarios que la guerra no es un buen negocio algo en fin algo que sea que la reconstruye entonces pues no porque ya es que todos los conflictos todos los puntos de conflicto bajaron intensidad durante la época la época de Donald Trump ¿qué cosa? bajaron intensidad con el peligroso ya pero el peligroso eso no tenía no estaba vinculado al sector de halcones del partido republicano igual que me parece que Biden sí que está vinculado al sector de halcones del partido demócrata porque los halcones existen en el partido demócrata y en el partido republicano a veces con mayor peso en el partido demócrata que en el partido republicano así es venga cinco minutos siguiente pregunta algunos oyentes no lo saben son los que son partidarios de la política de fuerza cinco minutos parece ser que a finales de este mes en Italia el triunfo de Meloni parece parece un hecho evidente eso puede ser me parecerá bien porque yo soy un fan rendido desde hace mucho tiempo de Giorgia Meloni yo también lo cual algunas veces cuando creo que prácticamente aquí ni la conocía yo me he leído en italiano me han ido publicando me parece bueno los ortodoxos le sacaban muchos problemas no y le siguen sacando le siguen sacando le siguen sacando pero bueno ella quiero decir hace tiempo que bueno la política italiana es la que es yo creo que Abascal tiene el problema de que cree o sus asesores porque claro a veces se personaliza sus consejeros creen que el modelo político funciona igual que en Italia y que hay que reparto este que se hace porque en realidad es como si a estas elecciones acudieran en España para que el oyente lo entienda juntos ¿verdad? el PP el POS Ciudadanos y algunos más exacto pero en las votaciones cada uno luego se vota de una manera y de todos esos cada uno luego entre lo que saquen más cada uno ese de esa coalición es el que ejerce el puede llegar al presidente del gobierno para entendernos claro pero eso no pasa así el sistema electoral español no es así entonces esa alianza somos amigos PP-Vox en el cual Vox va a estar en silencio pues porque cree que va a ser vicepresidente este es el caso de Salvini este es el caso de Salvini claro esto es un poco de alguna manera a lo que han jugado en las elecciones primero de Castilla León que salió bien en las elecciones de Andalucía pero que sepan que ese no es el juego que el JPEJO quiere y por lo tanto ese no es el juego que el JPEJO vaya es que se lo vayan quitando la cabeza los asesores de Santiago Vasco o sea que te alegras te alegras por la victoria de Meloni pero no lo ves en un reflejo español yo no veo el oso no me gusta verla prender la piel del oso antes de cazado porque esto en la política italiana está a la cabeza en las encuestas pero es complicado no sabemos hasta que votan que puede salir pero independientemente de eso lo que es evidente es el crecimiento y la conversión de un partido muy minoritario como era el partido de Fratelli a convertirse en un partido decisorio yo creo que es un salto cualitativo muy importante porque lo ha hecho desde abajo lo ha hecho desde abajo y con un esfuerzo personal ímprobo yo que la he seguido esta mujer se pasa en campaña todo el año yo diría que es omnipresente en la política italiana y además tiene una valentía en el discurso muy evidente con respecto a lo que sería el discurso habitual de un político en España oye no sé si hacerte la última pregunta nos queda un minuto o que cierres tú con lo que quieras no no prefiero que me la haga y si no la dejamos ahí se va a quedar todo el mundo con la incógnita la última la última tontería del verano la última tontería del verano de Pedro Sánchez para dar gusto a todos los que necesitan ah yo quería que me iba a preguntar por Rosalía no me da tiempo lo tenía aquí apuntado pero no puedo no puedo el sí es sí este que ay yo dije que eres que habla de tontería yo prefiero hablar de Rosalía pues venga cuéntame de Rosalía y nos despedimos no no quiero decir que a mí estos inventos que hace la señora Montero por cobrar a fin seguir siendo vicepresidenta del gobierno o el señor este Garzón por seguir siendo ministro me parecen a veces que comentarlo es hasta hacerle el juego porque parece que sirve para algo no sirve para algo sirve para que el gasto una ley tan idiota como esa del sí es sí como no tiene no sé no carece son leyes ideológicas con una aplicación arbitraria que en fin no entiendo lo que lo que aporta pues venga Paco 20 segundos Rosalía es alguien que merezca la pena en el mundo musical que tiene futuro en el mundo musical defiende a tu ídolo musical ante todo no me la hice nada como canta y solo cuando se pone un poco a cantar flamenco de verdad pero eso no es lo que hace no no esto es un gran producto un gran producto además global hay que tenerlo en cuenta pero en fin hay que a Rafael que le acaban de dar el premio del Billy Bo a ese americano que es casi lo mismo y también concursa con una canción a los premios esos norteamericanos Grammy eso es Grammy por más partes no no otros que no no es el Grammy no no los premios de lo nuestro que es otra cosa latina que se hace en Estados Unidos desde hace desde hace tiempo ya naturalmente esto es un producto un producto a escala global sería la mejor definición de esto edificado no sabemos cómo se ha convertido en un producto demasiado desde aquí a Japón y esta es la realidad lo que le dure pues dirá la muchacha mientras me dure oye voy a ganar un dinero luego ya veremos porque luego mantenerse es muy complicado con ese tipo Paco muchas gracias nos tenemos que ir seguramente te vuelva a llamar fíjate para que comentemos el conciertazo de Rafael en diciembre aquí en Madrid te vuelva a llamar y hablamos de música ya le he visto dos veces ya por eso como veis yo en diciembre pues ya hablamos de música que tú eres otro experto en esta materia y muchas gracias y estamos pendientes de esa historia de Francisco Franco en el ñtv estamos pendientes de tus artículos en el Correo de España y estamos pendientes de tus novedades que no nos has querido descubrir y yo aplaudo que no hayas querido descubrir muchas gracias Francisco Torres un abrazo hasta la próxima un abrazo adiós adiós chau